Las características geográficas de Bayamola convierten en una urbe difícil para el control sanitario frente a la pandemia. Bayamola es una ciudad que limita prácticamente los municipios de la provincia, con Urquín, Santiago, con las Tunas, y que tiene mucha complejidad de acceso. Es una ciudad donde se circulan transportaciones nacionales. Esto hizo que se hiciera un análisis de determinados lugares donde había que concentrar lo llamado cierre. Que no es más que un grupo de compañeros con cierta infraestructura, comunicaciones, sustancias desinfestantes, mochilas, logística, que aseguran el control de todos los que acceden a Bayamola, limitando a las personas que por causas no justificadas, plenamente imprescindibles, pudieran entrar a la capital, ya te digo, cualquier situación personal de un familiar fallecido, de un ser querido, o cualquier situación también de una consulta médica impostergable, los temas laborales que se han ido clasificando y categorizando. De ahí que hoy operen cuatro puntos de control sanitario las 24 horas y otros 10 alternativos durante el día. Primero, es una tarea bastante compleja, porque tienes que controlar varios accesos a la ciudad, incluyendo vías principales y no principales. Y hemos apreciado que primero, organizativamente, están bien diseñados los puntos que hemos visitado. Tiene el personal de salud, tiene el personal del gobierno, cuadros del partido también participando en acciones políticas y de masa, y el apoyo de nuestro Ministerio Interior, incluyendo los grupos comunitarios y las zonas de defensa donde están enclavados los cierres que hemos visitado. Yo creo que tenemos que profesionar que desde los municipios existe un control del personal que accede a la capital y se limite el que no es por causas justificadas. No se conoce en ningún momento de la historia que se haya tratado de diseñar este día de un cierre del acceso a la capital. Y es la primera experiencia que tenemos. Nos parece que va bien, que va a dar resultados y tenemos que seguir amodelando, fortaleciendo y perfeccionando. Tenemos algunas incidencias del recorrido que vamos a reajustar de cosas que tenemos que hacer diferentes. Esto nos va a dar la posibilidad de disminuir significativamente la gente en la calle, de asegurar el aislamiento, el distanciamiento social, que son medidas que salud sigue defendiendo de carácter preventivo, el uso del nasobúculo, el uso de sustancias desinfectantes y nos va a dar la posibilidad de controlar la pandemia en el territorio granmense. Si controlamos vayamos, se controla granma, porque la situación en el resto de los municipios no es compleja. La situación más compleja la tenemos en vayamos y estamos en condiciones, la conocemos bien, estamos en condiciones de enfrentarla y esta es una medida que deciden, por eso hemos recorrido en la tarde de hoy los principales puntos de cierre y nos llevamos la idea clara de que se pueden seguir perfeccionando y que haya un resultado en esta dirección. El control de la COVID-19 depende de todos. Las autoridades hacen su parte. Queda a la población hacer la suya. Alfredo Brito, en directo.